Voy a hacer una pregunta, quiero que me conteste con sinceridad. ¿Tú darías 1.5 millones de dólares por una mascarilla para protegerte de COVID? No. ¿Eh? No. Ah, pues mira, señor director, vamos con la siguiente imagen. Gracias, Luis. Mira, hay un chino empresario que no se ha revelado el nombre, radicado en Nueva York, que mandó a hacer una mascarilla. Oye, bien, por la módica suma le salió esa mascarilla de 1.5 millones de dólares. Mira ahí, mira ahí la mascarilla. Una empresa de joyería israelí está trabajando en lo que se dice será la mascarilla de coronavirus más cara del mundo, ya que está hecha con una cubierta facial de oro e incrustaciones de diamantes, la cual tendrá un precio de 1.5 millones de dólares. El cubrebocas de oro blanco de 18 quilates estará decorada con 3.600 diamantes blancos y negros. Además, estará equipada con filtro N-99 de alta calificación a pedido del comprador, dijo el diseñador israelí Isaac Levi, propietario de la joyería Ibel. Levi dijo que el comprador tenía otras dos demandas que estuvieran terminadas para este fin de año y que sería el más caro del mundo. Esta última condición, dijo, fue la más fácil de cumplir. Se negó a revelar el nombre del comprador, pero dijo que es un empresario chino que vive en los Estados Unidos. Esta reluciente mascarilla puede darle algo de dinamismo al equipo de protección que ahora es obligatorio en los espacios públicos de muchos países. Oigan, señores, atención a los que les gusta frontear este salta para atrás de Cristian Casablanca, Bainita, estos peloteros. No, espérate, 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 porque es que hay gente que tiene dinero. No como esto aquí en República Dominicana, que aquí tú ves dos o tres salta para atrás que tienen un millón de dólares y creen que son multimillonarios. Multimillonario es ese para una mascarilla. La mía no costó un millón quinientos mil, pero la mía costó unos chelitos diez pesos. El alfa, el alfa, el alfa, el alfa que se pone una mascarilla de este, veloz. El alfa va a ser, ahora que lo mencionas, parte del staff de los presentadores de premios Juventud de la cadena Univision, un gran logro, el primer lugar dominicano. No, 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 porque espérate, espérate, el alfa está a otro nivel. Ahora, daría el alfa un millón. Hay otra noticia que está opacando esa. Sí, pero daría el alfa un millón quinientos mil dólares por una mascarilla. Yo entiendo que no. ¿Eh? O los dos loquitos estos que están en una vaina de reggaetón, de tiradera, ¿cómo es? El lápiz. El lápiz consciente y no se la para. Sí, ¿no? Que, 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 ¿a dónde está Génesis Méndez? Génesis, el agente tuya que se manda a hacer una mascarilla de 1.5 millones de dólares. Veloz, entonces usted no se atreve. No, 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 si tú me vas a preguntar eso, no. ¿Tú no das un millón, 1.5? Pero, pero, yo estoy llorando, casi imposible, no. ¿Pero si te la regalan, te la pones? ¿Cómo va a ser? No, no, no. ¿Si te la regalan, te la pones? La vendo. Bueno, tenemos una amiga que, 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 que se le podía dar ese regalo. Allá dio un anillo. ¿Realmente? Bueno, miren, vamos a desconectar de nuestra gente de Canal América, que ya está a las 12 del mediodía. Luego, ya pasamos a la segunda hora y vamos a entrar con la entrevista central con el doctor Ángel Almanza, del Centro Médico Materno Infantil, quien nos va a hablar de la situación real del COVID en los centros de salud privados, aquí en San Francisco de Macorís, y la situación de esta pandemia, que todavía, a varios meses, sigue azotando, no solamente a la República Dominicana, sino el mundo.